En el jardín ayudan a las madres a que puedan trabajar y con eso también se construye paz porque no vivimos allá amargados y que hago con mis niños y tener los niños bien seguros en el jardín. Estamos aprendiendo a leer, a escribir, todo eso. El derecho a la mujer porque hemos avanzado mucho que tenemos la libertad de poder expresarnos en cualquier espacio. Yo creo que el derecho que más contribuye a La Paz es un pueblo sin hambre no pelea, un pueblo con hambre pelea. Ha mejorado, sí, mi calidad ha mejorado con el bono, el barrio, para alimentación, para pagar la luz, para pagar así, para pagar el edad. A medida que han pasado los tiempos, han ampliado la parte del hospital. En algún momento hubo una ruta donde los llevaban a los diferentes hospitales en Bogotá de segundo, tercer, cuarto nivel. Hemos mejor atendido, si hay sitios donde ir, pues ahí va a haber paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!